Pero vamos de inmediato con nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles. Carlos, wow, qué imágenes, qué se espera en las próximas horas. Buenas tardes, felicidad. En términos de la isla de Puerto Rico, totalmente atípico por allá que se genere un vórtice de aire con tanta intensidad. Y en mis 14 años de experiencia yo nunca había visto un tornado tan intenso en esa zona. Inclusive es el más fuerte que se haya registrado en la isla. En términos de lo que ha estado ocurriendo en Kansas y en el centro del país, lamentablemente esto vuelve a ocurrir esta misma semana en varios días. Pero queremos echarle un vistazo a la climatología. El hecho de que estamos viendo tantos tornados y con tanta frecuencia está relacionado a que, señores, estamos en el momento más álgido de lo que es el evento de tiempo severo en la primavera en los Estados Unidos. Vean, en abril se reportan en promedio 273 tornados, en mayo 272 y en junio 167. Así que aún nos restan 60 días más de ver estos brotes de tiempo severo con mayor frecuencia y de igual forma mayor intensidad. Y esta semana, si se fija, hay un disturbio en el centro del país y otro por entrar hacia el noroeste. Ambos estarán generando tiempo severo como cuestión de hecho. Hoy día estaremos hablando de que en Oklahoma, Kansas, el norte de Texas, Missouri y también así Arkansas. Vean, nivel 4 de tiempo severo. Esto significa que múltiples tornados de alta intensidad se van a estar dando. Vean, en un nivel del 1 al 5 estamos en nivel 4. Esto significa tormentas severas, intensas, amplia cobertura y de larga duración. Lamentablemente, no es tan solo el día de hoy. Mañana, esta línea de lluvia es nuevamente en Arkansas y también así en Missouri con más oportunidades de tiempo severo. Se dirige hacia Chicago con actividad de lluvia hacia lo que es el nordeste del país el martes en la tarde, hacia miércoles en la madrugada. Y si usted se fija, para mañana, otro brote de tiempo severo en Kentucky, en Indiana y también así en Illinois. Y lamentablemente, ya para el día miércoles, las mismas localidades que hoy deberían estar viéndose abatidas por más tornados. Vean, células intensas de lluvia. El miércoles tarda en la noche con actividad de granizos, vientos fuertes y más tornados. Inclusive, para ese día, el miércoles, son 5 millones de personas en riesgo, sobre todo en el estado de Oklahoma. Así que son días donde usted tiene que mantener sus alertas en cuanto al tiempo en su teléfono móvil. Si es androide, vaya a Advanced Settings and Emergency Alerts. Tiene que tornarlas en On o lo que es activarlas. Y en lo que es un iPhone, debe ir a Settings, Notifications y Government Alerts, ya que deberíamos estar viendo más tornados desde Kansas, Oklahoma y Texas hoy, martes y el día miércoles. Hay que aprovechar la tecnología, como bien lo dices. Gracias, Carlos. Sí, sobre todo tarde en la noche nos pueden despertar y alertarnos. Pues sí, aprovechenlo. Gracias. Claro que sí.